¡Apa! ¡Casi entro de nudo! ¡Casi entro de nudo! ¡Casi entro de nudo! La verdad que... No, no, no... Te voy a decir un chiste muy malo Che, vamos con el aguante a Messi en el Mundial y a toda la selección, la verdad A Geinze sobre todo, Geinze es un maestro Geinze, ídolo, ídolo, te llevo acá De todas maneras, todos esperamos para ver la figura a Garcés No, estamos esperando a Garcés Para romperla, descosar la gol de Chilena y meter a cancha a Garcés y yo te juro... ¿Para cuándo el tema de Garcés? ¿Para cuándo, viejo? Cuando empieza a jugar al fútbol Es la gran duda Es el misterio mundial ¿Qué hace Garcés? Qué barba Pase otro que me mata para la boca, me parece que fue Garcés Muchachos Tengo para presentarles que si ustedes quieren joda, escuchá Vamos Si ustedes quieren fiesta Si quieren pasarla bien Punto Pellegrini ¿Quieren joda? Punto Pellegrini ¿Quieren chicas? Punto Pellegrini ¿Quieren chicos? Punto Pellegrini ¿Quieren ambos? ¡Epa! ¡Es abusar! ¿Quieren fiesta? ¿Quieren fiesta? ¿Quieren fiesta? ¿Quieren fiesta? ¿Quieren fiesta? ¿La gente quiere noche? ¿Quieren fiesta? ¿Soli Shopping? ¿Cómo? ¿Soli Shopping? ¿Soli Shopping? ¿Así era la dirección? ¿Soli Shopping? ¿Pero qué? ¿No te puso el nombre? No... Creo que alguna vez lo sabía Yo no sabía ¿Pero no te puso el nombre? ¿Les? ¿Para esa persona que nos dijo que somos unos personajes las tres, muchísimas gracias por estar mirando y estar aguantándonos hasta las altas 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 ¡Punta Pellegrini! P molto sifra ¡Si! ¡Punto Pellegrini! la nota que se viene ahora es las imágenes de las imágenes de vamos a mandar el saludo entonces a a Tato a Tato a toda la gente de ¿cómo era lo que era? ¿que hace? ¿que hace la milanesa? le pones el pan le pones el pan le pones el pan le pones el pan y la trato con cariño para que la carne salga tierna ¿Aspicia quién? ¡Utilísima! como fue la cosa de pasar de que estabamos prestando la nota de Punta Pellegrini a ver como hace las milanesas de pollo soy un DJ frustrado ya es de la palabra frustrado engancho bueno el secreto esta en ponerlo a que a la gente le guste tenés razón hay que preguntarle un as hay que preguntarle un as hay que preguntarle un as vamos a ver muchachos vamos a ver las imágenes de Punta Pellegrini la vez no 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 Precipicio, mi carro sin freno, a punto de suicidarme en tus besos. Eso que me tienen preso, besos que me curan mis heridas, besos de esos que tú me das, que me dan vida. Besos que me tienen preso, besos que me curan mis heridas, besos de esos que tú me das, besos que me dan vida. Si tú, ay niña, solo tú me das un beso a mí, yo sería tan feliz. Para todas las damas hermosas, desde Panamá hasta Puerto Rico, para todo el mundo, con besos y diversos. O sea, Alberto Torres, mejor conocido como Yomo, Odi Dixati, mejor conocido como Echo, y desde Panamá hasta Puerto Rico. Besos de amor tengo para ti, hay besos para ti, hay besos de amor. Son besos de amor, tengo para ti, hay besos para ti, hay besos de amor, son besos para ti. ¡Gracias!